Mira que clase de piernas tiene esa nena, Dios mío, pero mira sus ojitos, oye pero que poca vergüenza, que linda se ve, como dice Popeye, que el diablo me lleve, Dios mío, que el diablo me lleve. Estaba en la discoteca, pediendo cerveza y ron, conocí una chamaca, aquella era un mujerón, la chamaca me miraba, y yo también la miraba. Ella andaba con su maíz, y en una me le acerqué, le dije vamos a bailar, y la chamaca quería, pero la mamá me dijo, no queremos yo compañía. Y yo le grité, tu abuela, volví y le grité, tu abuela, le dijo otra vez, tu abuela, y volví y le grité, oye pero que se cree ella. Después de pasar un rato, otro tipo la invitó, y yo miraba a la vieja, y la vieja aceptó, cualquiera puede bailarla, ella dijo en tono bravo. Pero aquel que está mirando, quiero que se vaya pa'l trabajo. Y yo le grité, tu abuela, volví y le dije, tu abuela, pero que se cree esta mujer, tu abuela, ella no me manda a mí, tu abuela, yo la puedo sacar a bailar, tu abuela, tu abuela, tu abuela. Y yo seguía insistiendo, quería bailar con ella, la vieja me dijo, no, vete búscate otra jeva, volvió y dijo la vieja, y lo dijo en tono bravo, y quiere que fue ella y sin, habrá misma pa'l trabajo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tu abuela! Mire señora, por favor, déjeme bailar con ella, yo soy el cantante de Cañabrava, y a mí qué me importa, mi hijo. El party ya se acabó, no dejó que la bailara, se fueron en un Mercedes, con su nariz bien parada, la jeva sentía pena, pues yo también le gustaba. La encontré en la carretera, con una goma ponchada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno que te pase! ¡Gózatelo! ¡Los que están gozando conmigo, que brinquen! Con la cinturita, 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 con la cinturita. ¡Los que están gozando conmigo, que brinquen! 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 ¡Los que están gozando conmigo! ¡Los que están gozando conmigo, que brinquen! ¡Tu abuela! ¡Tu abuela! ¡Tu abuela! ¡Tu abuela! ¡Tu abuela! Que sonido tan triste cuando se acaba